Paré en un bar como una vez más Me quería cagar La monola comenzó a sonar No lo pude evitar Ella se acercó a mí Yo no supe la razón Pero ahora mi razón es estar con ella Y con yo con ella o no Fuimos caminando a la plaza Hablando de amor De lo mucho que está haciendo Ella por mi corazón Ella me hace feliz Olvídame de dolor Porque ahora mi razón es estar con ella Estoy loco en mi examen De mi casa me voy Junto a ti amor Escapando los dos Sin otra razón Oh 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 Tú no estabas tu mamá, ni tampoco tu mamá Porque ahora la razón es que estemos juntos, estemos juntos, juntos De mi casa me voy, junto a ti amor, escapando de todos, sin otra razón Recuerdo que todos ellos se reían de mi, y te decían que junto a mi no serías feliz Pero a vos no te contó, tú no estabas la razón Pero ahora la razón es que estemos juntos, estemos juntos, juntos De mi casa me voy, junto a ti amor, escapando de todos Uxendo con vos, uxendo con vos, uxendo con vos Uxendo con vos, uxendo con vos